Mi gente, iniciamos este bloque con las informaciones del arte y el espectáculo con Inmaculada Cruz y R. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias. El merenguero Sergio Vargas anunció ayer que regresará a la universidad a estudiar la carrera de Derecho. Al parecer no pondrá los huevos en una sola canasta y tendrá una profesión como una opción para obtener nuevos ingresos. Sergio Vargas te prepara para llevar este sábado al Teatro Nacional Sergio Sinfónico, en una producción de Amaury Sánchez, quien además es el director artístico y Joaquín Geara. Ayer Sergio compartió con la prensa y adelantó que se trata de un concierto con sus mejores canciones con arreglos sinfónicos e invitados especiales. Entre las cosas que conversó estuvo la reiteración de la fiesta que le tocó a Pablo Escobar en el país y anunció que regresará a la universidad a estudiar Derecho como una manera de obtener nuevos ingresos. La triste Alisa Alegría ya no esconde su amor por Mozart Lapara y es que confirmó que se encuentra viviendo con el exponente urbano, quien se divorció el pasado mes de marzo. En declaraciones a Helena Solano para Univisión, Dalisa aseguró que habrá boda con el cantante, aunque no especificó la fecha. La triste aclaró que aún no está embarazada y que no planea tener hijos por el momento. El candidato por la plancha azul para optar por la presidencia de la Asociación de Cronistas de Arte a Acroarte, el periodista y escritor Fausto Polanco impugnó ante la Junta Electoral de esta institución la decisión tomada el pasado lunes 8 de este mes en el sentido de habilitar un voto nulo en beneficio de la plancha amarilla. A través de su abogado, el doctor Teobaldo Durán, Polanco actuó de esta manera con el propósito de que Carlos Cepeda Suriel, presidente de la Junta, y Maura Alcántara, miembro de la misma, tengan la oportunidad de retractarse sobre la decisión, en garantía y protección del gremio y como voto de confianza a ellos mismos. La fiesta de aniversario del grupo de medios Telemicro ha generado una gran expectativa entre los dominicanos. El equipo técnico ya comenzó a montar la inmensa tarima en el Estadio Olímpico Feliz Sánchez, la que acogerá una cartelera artística que presentará una descarga de los géneros de música tropical más pegados del momento. La actividad será animada por el staff de presentadores del grupo Telemicro, entre ellos Caroline Aquino, Maico Miguel Holguín, Domingo Bautista, Sandra B. Rocal, Jochi Santos y La Beba Rojas, entre otros. Bueno, es recordarle al público las medidas de seguridad que como cada año la producción del aniversario de Telemicro adopta para que los asistentes al Estadio Olímpico este sábado disfruten con confianza de uno de los espectáculos artísticos más importantes para el pueblo dominicano. Es todo lo que tenemos para el día de hoy, será hasta mañana, que pasen feliz resto del día. Así es Inmaculada, tan solo días para celebrar por todo lo alto nuestro aniversario. Señores, en otra información, un derrumbe afecta la tranquilidad de los comunitarios del paraje Barbarí, distrito municipal de Platanal de la provincia Sánchez Ramírez, por lo que solicitaron apoyo a las autoridades. Manifestaron que la preocupación crece cada temporada ciclónica por los daños que ha causado años anteriores. Nosotros aquí somos huérfano, no tenemos una persona que se duela. Nosotros necesitamos que por favor vengan en auxilio de nosotros. Ahora el 14 ciclones anunciado, nosotros no sabemos ni para dónde vamos a ir. Al ministro de Obras Públicas, que por favor, que haga algo por Bavarí, porque es que estamos muy destruidos. Ese derrumbe le tenemos miedo. Cuando el río está cogiendo agua, no sabemos por dónde vamos a ir, porque dormimos asustados. Aquí la agricultura se está perdiendo, pues los caminos están intransitables, las calles no sirven. Hemos llamado a todas las autoridades de Cotuí, la capital y el presidente para que pasen por aquí a chequear y todo esto que está pasando aquí en esta comunidad. Lo que nosotros sembramos se lo lleva al río, porque imagínense, que vea cómo está la situación aquí. Según residentes en Bavarí, representantes del Poder Ejecutivo en Sánchez Ramírez han visitado el derrumbe en varias ocasiones, pero los comunitarios no han visto soluciones. En otra información, legisladores califican de imprudentes y fuera de lugar las declaraciones del esposo del ex embajador norteamericano, Jens Brewster, quien asegura que el crecimiento económico del que goza la República Dominicana en los últimos años depende del narcotráfico y del lavado de dinero. Más que de otros países, hay inversiones venezolanas, hay gente que se ha ido del país con capitales a otros países, que también lo han llevado a España y a otros sitios. No me merece ninguna opinión ese tipo de declaraciones, porque no sé por qué lo hace ahora. Él no es economista, no sabe cuál es la naturaleza del crecimiento económico, que todos los organismos internacionales admiran el manejo de la economía dominicana. Bueno, de acuerdo a la pareja de Jens Brewster, el movimiento de la economía obedece a fondos económicos provenientes de Venezuela por medio de actividades ilícitas. Señores, y en las deportivas, esta noche el club Mauricio Báez busca empatar la final de básquet capitaleño, mientras que Villa Consuelo intenta aumentar su ventaja. Ya con nosotros, Pablo Luis Santana. Hola, Pablo, buenas tardes. ¿Cómo está? Está buena la cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy todos los caminos conducen al Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Y hay que decir que la final está súper interesante. Y si por si acaso tú no vas a ir para el Palacio, te puedes quedar en tu casa a través de Digital 15, la perfección de la imagen, que es el canal oficial de la transmisión del baloncesto. Hoy Mauricio Báez debuta un nuevo refuerzo estadounidense. Brandon Dawson estará jugando con el conjunto de Villahuana, mientras que el Varias de Villa Consuelo sigue con su plantilla igual. Dos jugadores no estarán en el día de hoy porque salieron por falta personal, técnica el pasado domingo y hoy no pueden jugar, que son Johansi Minaya Papucho del Mauricio y Daniel de la Cruz del Villa Consuelo. Veamos a continuación. Las 8 de la noche es la hora pautada para que este martes se celebre el segundo partido de la serie final del básquet capitalino entre Rafael Varias y el actual campeón Mauricio Báez de Villacuana, pactada a un 7-4, la cual beneficia al equipo de Villaconsuelo 1-0. En la NBA, Filadelfia, Sebenic Cícer y el base estelar Ben Simmons, de 22 años, acordaron una exención de contrato por 5 años y 170 millones de dólares. Cleveland Cavaliers cortó al guard J.R. Smith antes de que el contrato del jugador para la próxima temporada fuera garantizado, lo que le permitió convertirse en agente libre al de Carwavers. En las mayores, el toletero romanense Edwin Encarnación despachó dos honrones para llegar a 27 en esta campaña, pero aún así no pudo evitar el revés de los Yankees 5 por 4 ante los Reyes de Tampa Bay. Siguiendo en New York, el lesionado pitcher dominicano de los Yankees Luis Severino dijo que está dispuesto a cambiar su rol de abridor a relevista, aunque en los últimos dos años ha sido el lastre la rotación de los rayados. El nativo de Yaguate, Michael Pineda de los Mellizos, y quien en esta temporada ha compilado récord de 6 y 4 y porcentaje de carreras limpias de 4.56, es el único quisqueyano que abre este martes y lo hará a las 8 y 10 de la noche contra los metros. Los medias rojas de Boston designaron para asignación al infir del dominicano Eduardo Núñez, quien bateaba para promedio de 2.28 con dos honrones en 60 partidos. A las 4 de la tarde del próximo 31 de este mes, pence el plazo para que los equipos realicen cambios y movimientos en las grandes ligas, y los lanzadores Madison Bungander, Justin Berlander, Marcus Stroman y Trevor Bauer son algunas de las principales figuras que podrían cambiar de camisetas. Y por último, el sexteto de Japón mantuvo su invicto en el campeonato mundial sub-20 de voleibol femenino al derrotar 3-0 a República Dominicana, que ahora tiene marca de 1 ganado y 2 perdidos, y esta noche juega ante Cuba. Lente y súper interesante ya para concluir es la propuesta que hace la precandidata de la alcaldía y diputada de Santo Domingo Oeste, Karen Ricardo, al Ministerio de Deportes de que se amplíe el horario nocturno en el Parque del Este y que se ilumine más, se construya una piscina olímpica y un estadio en esa demarcación geográfica. Ojalá y se cumplan estas propuestas, no solo por el hecho de que estemos en política, ya en campaña política, sino que esté ahí para los municipios de Santo Domingo Oeste. Julieta, así marcha el mundo de los deportes, desearte mucha bendición y ojalá puedas ir al Palacio de los Deportes esta noche a ver el partido entre el Varias y Mauricio Valles. Gracias, Pablo. Bueno, si tú me invitas, podría ir contigo. Nos vamos para allá. Buenas tardes, Pablo. Señores, y en una información de último minuto, les contamos que el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, fue detenido este martes en Estados Unidos por la acusación de haber recibido dinero de la constructora Odebrecht. El caso de Odebrecht continúa expandiéndose a nivel internacional. Vamos a dar seguimiento a esta información del expresidente peruano, Alejandro Toledo. Con esta información, finalizamos la primera emisión de Noticias Telemicro. No sin antes agradecerles que prefieran informarse con nosotros. Julieta Arias estuvo con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.